hola qué tal majetes cómo estáis de la bienvenida una vez más aquí a planeta fido play y vamos a avanzar un poco más en esta partida que estamos haciendo de año 1800 construyendo dos megaciudades aunque hoy empezamos el vídeo con vistas en santoriné una de las islas en la cual no estamos construyendo pues ningún tipo de ciudad pero si una isla en el cual empezaremos a trabajar porque es una isla en la que tenemos producciones y tenemos cerdos de bits pues hoy los vamos a intentar de solucionar antes de avanzar ya sabéis dejar un buen like un comentario al vídeo que esto nos ayuda bastante pues a que youtube pues recomiende los vídeos a más gente que se ve interacción en los vídeos pues hace que eso que lo recomienda más gente y eso pues importante para nosotros para ir creciendo aquí en el canal bien pues hoy aparte de ir a hacer otras cosas que tengo en mente vamos a empezar a trabajar aquí en santorini porque aquí ya sabéis que estamos produciendo lo que son estas máquinas de coser de una ruta que se llevan al nuevo mundo para los artistas vale que pasa que tenemos pues aquí un atorno que le falta fijaros en el almacén les falta carbón con aquí tenemos pues cuatro minas de carbono cuatro depósitos de carbón uno es éste van a ver los otros donde los tenemos primero uno por la parte de atrás otro también por la parte de atrás y otro por la parte de atrás vale como los tenemos todos por esta parte de atrás pues trabajaremos en ir construyendo o en sí digamos en construir una nueva mina de carbón para poder extraer este mineral de momento voy a pasarlo por aquí delante el camino como siempre sabéis que esto pues lo ponemos si hace falta en algún momento cambiarlo lo cambiamos en un futuro pero de momento lo dejaremos puesto de esta manera ok la primera que vamos a extraer va a ser esta mina para construirla ya tal cual y mira tenemos a george que no le gusta mucho que construyamos minas mal asunto george pues tenemos que avanzar un poquito en nuestras tareas y esto no puede ser que no te guste vale voy a poner este camino hasta aquí por ejemplo pondremos un nuevo almacén porque tenemos que colocar nuevo almacén que por el momento voy a ponerlo a este lado y déjame juntar todo esto con un camino pues de momento pues si voy a ponerlo por aquí y lo que os digo si hace falta cambiarlo luego ya lo cambiaremos para ponerlo pues más funcional o lo que sea vale pues tenemos esta mina que empiezan a extraer ya este nuevo carbón a ver si de esta forma pues ya tenemos más cantidad y podemos producir más cantidad de acero y con ello pues como no pues más cantidad de máquinas de coser que fijaros que tenemos alguna fábrica de máquinas de coser pues que está medio parada porque le falta este acero vale tenemos muy poco así que tenemos hierro pero al no tener carbón pues tenemos este pequeño problema vale de momento lo dejamos así si no se hace falta como por esta parte de atrás tenemos más minas movería el almacén más al centro y construyamos por ejemplo pues mira aquí en esta parte pues un nuevo depósito una nueva mina de carbón vale la relación con Jane de Fortune pues baja me importa poco mientras no me declare la guerra pues no hay mucho problema vale tenemos esto más o menos solucionado vámonos a ir a lo que es el cabo de Tlaunay la región donde tenemos una gran isla como es Costa de Amorte que no es esta sino es que es esta gran isla y empezaremos a trabajar un poquito en esta parte de aquí aparte de esto también tenemos ciertos déficits de lo que son abrigos de piel también también tenemos problemas con las máquinas de coser tenemos problemas con el tema del café así tenemos rutas que nos traigan ya estos bienes y por eso vamos a trabajar un poquito aquí para solucionar alguno de estos problemas que vamos a hacer en el día de hoy vamos a construir lo tenemos por esta parte aquí este astillero de vapor para poder empezar a construir o a producir barcos de vapor barcos de vapor que van a ser bastante más rápidos para hacer las rutas que tenemos hacia lo que es el lo que es el nuevo mundo hacia otras regiones de momento voy a ponerlo por aquí a ver déjame ponerlo que me quede exactamente justo aquí con el camino de esta forma ya puedo colocar este camino por aquí vale y esto lo tendríamos construido y claro a este astillero cosa que no había acordado le falta electricidad para poder funcionar vale lo que podemos hacer un pequeño cambio vale un pequeño cambio momentáneamente y cuando tengamos la ciudad expandida hacia toda esta parte aquí que tengamos electricidad luego lo pondremos en esta zona de momento y por el momento lo podemos colocar en esta parte que por aquí sí que tenemos electricidad tenemos que mirar aquí nos llega electricidad pues vamos a colocar este astillero pues de momento creo que aquí y con el camino debería llegar esto sin problema para poder tener electricidad este edificio efectivamente pues ya tiene electricidad y de momento sólo podemos construir dos barcos que sé que sería este carguero me hacen falta vigas de acero y motores de vapor y el otro sería este petrolero para poder llevar petróleo de un lugar a otro pues bueno de momento lo que me interesa es un carguero porque aquí el tema de petróleo tenemos bastante estamos extrayendo y no estamos gastando mucho vale tenemos almacenado mira 525 o sea que no hace falta por el momento que traigamos petróleo de otras regiones de otras islas porque ya tenemos bastante pues vale pues dejaremos este carguero que empiece a construirse y de esta forma lo pondremos hoy en una ruta la ruta en la cual lo quería poner es la que están trayendo lo que son estas telas de algodón y el tema del café hacia esta región de esta forma como este carguero tiene si no acuerdo mal creo que son seis huecos de carga pues podemos traer bastante cantidad de los productos pondríamos un par de cargueros y haríamos la ruta pero para ello nos tenemos que asegurar de que tengamos suficiente bienes para poder traer vale la cosa que quiero hacer ahora cuando tengamos más o menos esto solucionado es avanzar casas de nivel y tener ya pues estas casas que tenemos de bajo nivel pues irlas subiendo pero primero tenemos que solucionar todos estos problemas que tenemos de de falta de materiales bien hacemos un repaso nos vamos a ir a lo que es el nuevo mundo porque van a hacer un pequeño repaso deja mirar primero los artistas vale lo que os decía tenemos problemas con las máquinas de coser es la única cosa y lo que quería mirar con el tema del algodón y del café vale que lo tenemos justo en esta isla no sé cómo vamos me tenemos bastante cantidad de café aunque fijaros que lo que tenemos de granos es una gran cantidad déjame poner por el momento pues otro tostador más de café que vayamos a producir aquí café a full que no nos falte café de ninguna de las maneras vale con esto pues todos los granos de café así los podemos consumir esto por un lado vale por el tema del café ya va subiendo lo que haré será porque no pues poner otro otro depósito vale para tener más hueco de carga vale que tengamos o más espacio para poder almacenar lo que son bienes la tenemos cantidad son 400 vale con esto pues tendremos suficiente para cuando vengan barcos tener stock suficiente para llenar sus bodegas vale esto por esta parte y por la otra que estaba buscando son las telas de algodón que fijaros que telas de algodón tampoco tenemos tantas o sea que tenemos que empezar a aumentar producción vale pero para aumentar esta producción pues tenemos que poner o más campos o ponemos el tema de los tractores o el tema del fertilizante el tema del fertilizante también quiero ponerlo vale pero por el momento ya que tenemos el tema de los tractores pues tendremos que aumentar un poquito la producción tenemos un barco que ha entrado a la región porque me estaba trayendo este escapista me ha ido a lo que es el viejo mundo a recoger un poquito vale un poquito de lo que es hormigón que me hacía falta que ahora ya casi lo teníamos pero para construir cosas aquí y aprovechado para traer bienes que tenemos ahí de sobras y que aquí tenemos cierto déficit vale pues de esta forma pues para el día de hoy podremos avanzar más casas de nivel podremos hacer unas cuantas cosas ahora cuando tenga esto satisfecho pues podremos estas casas de artesanos avanzar para tener más cantidad de estas casas de ingenieros vale a ver si de esta forma solucionamos o vamos ya aumentando la población y nos podemos ir expandiendo porque de momento tenemos esto parado hace bastantes episodios episodios que no vamos construyendo nuevas viviendas pero ya lo haremos vale no tengáis prisa porque me interesa primero ir pues avanzando y tener todo esto solucionado y cuando tengamos todo esto solucionado pues ya pues ir a expandiendo todo el territorio con más viviendas lo que sí tenemos por aquí una cosa que tenemos que mirar es que de pieles no vamos muy sobrados vale fijaros que vamos muy faltados de pieles pues vamos a construir alguna algún cazador más de estos que tenemos por aquí van una cabaña de cazadores para poder pues producir más cantidad de pieles ahora reorganizar sólo un poquito esto vale sólo un poquito voy a poner este quería colocarlo aquí 100% esto 95 vale yo creía 99 100 no está mal ahora ponerlo un poco más espaciado pero aquí tenemos que poner un sindicato con ítems que lo haremos cuando tengamos los ítems que tenemos que tener déjame quitar de momento esto por aquí este de aquí también todo fuera vale todo esto fuera luego está aquí si puedo moverlo un punto más también entonces son cien por cien vale pasa que tenemos que el de arriba así que no no me da el cien por cien vale si no podré moverlo justo hasta aquí como mucho hasta aquí no va a quedar mucho más movido y este camino también voy a hacerlo un desplazamiento de un un cuadro hacia esta parte de aquí está aquí lo quitamos vale con esto bien con este aquí también déjame moverlo un poquito déjame incluso quitar camino de aquí y movemos ya pondremos uno más vale por esto déjame mirar si lo ponemos por aquí arriba 93 96 97 aquí serían 100% vale aquí no determinaría aquí 99 99 me interesa bastante para poner camino por esta parte de aquí de esta forma dejamos este listo y este de aquí vamos a intentar de a ver si moviendo no está aquí no hará falta moverlo nuestro 96 vale este está bien como está pero este aquí sigue puedo acercarlo un poquito para colocar el siguiente justo en esta en esta pequeña esquina al eso sí lo acercamos vale hasta esta parte de aquí por mí al 100% arriba 93 tengo que mirar los dos de 93 95 con eso serían 100% y el otro 97 98 vale más o menos sería una cosa así más o menos vale nos quedarían 100% y deja de colocar también camino por esta parte de aquí perfecto y este camino voy a cambiarlo voy a poner camino por esta parte de esta forma quitamos este de aquí y este de aquí así me dejan terminar de quitar este camino y ahora ponemos la otra en la otra caña de cazador justo pues porque no aquí en esta en esta parte vale que aquí me va a caber incluso por aquí también me cabría pero voy a ponerlo de momento este por aquí más esos 98 más serían 100% 100% incluso aquí vale 98 aquí son 100% todos 1 98 vale pues mira justo aquí son 100% ponemos camino justo en esta parte listo vale queda 99 no pasa nada vale con esto a ver si pues tenemos más cantidad de producción de estas de estos de estas pieles vale y tenemos pues muy bien de cantidad de abrigos de piel que no vamos muy sobrados pero bueno aquí cuando tengamos los ítems que me interesa eso ya lo iremos cambiando y lo iremos haciendo venga vamos a ver esto que ya podemos mejorar casas de nivel efectivamente pues venga vamos a mejorar algunas casas de artesanos para pasarlas ya a ingenieros de esta forma tendremos bastante cantidad de ingenieros todo esto de aquí como ya va a estar definitivo vamos a ir cambiando y vamos a ir mejorando todas estas viviendas vale tanto de obreros como de artesanos hacia también lo que son ingenieros de momento los que no voy a mejorar son bueno es que ya no me quedan prácticamente no me quedan de estos granjeros vale pero lo demás tenemos bastante para esto por aquí en esta parte de aquí también ya puedo mejorar todo esto a full vale que esto en principio ya no tiene ningún tipo de cambio más y esto aquí también para tenemos que ir vigilando por eso que nos quedamos sin bienes vale esto lo que hemos hecho ha sido quitar de estos que me van gastando pues salsichas y pan vale y pasarlo ya que me gasten pues gafas el tema de café bombillas y todo esto para dejarme incluso también mejorar más cantidad de viviendas de estas de estos obreros varios obreros algunas más que me faltan materiales no me faltan materiales no me falta nada de materiales y por esta parte de aquí de obreros me quedan algunas por la parte de atrás vale esta forma pues el pueblo va creciendo y como no pues empezamos también a mejorar todas las casas de los artesanos perfecto ya para ingenieros y toda esta parte aquí exactamente de aumento esta parte de aquí también esta manzana toda vale incluso estas de aquí atrás también lo podemos hacer vale me faltan ya materiales que no tenemos madera pero vale no pasa nada pero ya hemos mejorado bastantes vale así en el pueblo va creciendo deja mirar que no tenga efectivamente lo que pensaba tenía los bosques pausados por algún momento que no me hacían falta déjame ponerlo en marcha para que me produzcan a full de todos estos bienes vale puesto listo y el barco tenemos la mitad vale estamos a 50% para para terminar de hacer todo esto venga va a hacer un pequeño repaso tenemos de ropas de trabajo me faltan algunas vale por eso quería ir mejorando más cantidad de lo que son obreros y pasarlos a artistas perdón artesanos porque de esa forma no me gastaban lo que son ropas de con de trabajo vale lo demás vamos bien con salchichas con pan también vamos bien con jabón también vamos bien vale perfecto pues de momento lo tenemos todo listo y me tenemos ahora mismo vale y el tema de abrigos es lo que vamos a fatal vale lo que tendríamos que tener más de gafas y de bombillas no es un gran problema vale sólo el tema de los abrigos sería la única cosa que tendríamos que solucionar el tema de gafas vale decir no puede ser eso son por eso en cada casas que hemos mejorado hace poco y aún no han ido a buscar los bienes vale pero ya lo tenemos casi casi listo todo esto vale a ver si me terminan de de eso de producir más madera porque me faltan 8 de madera para cada cada una de las viviendas que queremos mejorar vale y el tema de los trenes también tengo que ir cambiando esto porque no me gusta nada que vayan los tres juntos y esto es por falta de vías vale necesitamos más cantidad de vías tener doble vía vamos a empezar a colocar ya esta doble vía de aquí ahora que tenemos bastante cantidad de hierro pues aprovecharemos para ir haciendo todo esto esto en principio como casi que se va a quedar seguro pues ya lo dejaremos hecho vale no tengo 100% claro si esto se va a quedar seguro no vale si lo pondremos por este lado o lo pondremos por otro lado pero de momento va ahora con gama ya me faltan otra vez lo que son no pero si tengo bastantes vigas no puede ser que me falten que me falta para construir si sólo necesitamos estamos tengo vigas de acero porque no me quieren construir vigas de acero para así a vale me falta madera vale también me utilizan madera pensaba que sólo utilizaban hierro y utilizan madera y hierro todo vale 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 con esto por aquí y luego tenemos que hacer toda esta parte aquí que sólo mejoraremos cuando toque de momento tal cual vale esperamos pues un rato a que tengamos el barco construido que tengamos un poco de madera fijaros que ya tenemos todos los bienes más o menos satisfechos vale esto es interesante pues cuando tengamos esto ya el barco es hecho vale pues lo ponemos en ruta e intentamos hacer esta ruta bueno pues estamos en costa de amorte como no como no podía faltar pues una enfermedad en esta isla tenemos ya los servicios sanitarios pues todos movilizados están actuando pero la enfermedad es bastante bastante grande suele pasar siempre por el tema de que tenemos ciertos déficit de felicidad pero bueno para ver si pasamos es esta epidemia que tenemos incluso fijaros del escapista pues que tiene pues en el barco está la enfermedad si lo llevamos a otra isla nos podemos encontrar pues que pues que la otra isla pues también reciba una enfermedad vale pues nos hemos desplazado aquí porque ya tenemos este barco este carguero de vapor pues ya lo tenemos pues aquí vale ya lo tenemos que construido y ya lo podríamos meter en una isla es el king horny vaya nombre que le han puesto y lo que haremos será pues crear una nueva ruta para no mezclar vale vamos a crear una nueva ruta ruta de comercio y le vamos a poner el hinkonsky este como se llame así puedo el hinkonsky ahora vale y este va a ir desde lo que es el nuevo mundo desde la isla de san cristóbal hasta lo que es el cabo de tlaunay igual que él tenemos puesto la ruta hasta la providencia y hasta lo que es costa de amorte porque ya sabéis que en san cristóbal tiene que cargar dos cosas una de ellas es estas telas de algodón voy a poner contiene seis stacks para poner tres stacks de telas de algodón vale y vamos a poner tres stacks más de café vale fijaros qué cantidad de café tenemos así ya podemos empezar a traer café que no tengamos decir si construimos otro barco lo tenemos listo vale tenemos seis stacks pues tres y tres seis y aquí haremos que en la providencia me descargue el algodón vale descargar descargar y descargar y encostamos de costa de amorte me descargue el café vale pues con esto listo aceptamos y pues ya tenemos el barco que se va a pues hacer esta ruta vale luego construiré otro voy a esperarme un poquito a tener un saldo un poquito más positivo pero primero a tener esto solucionado que empiece a hacer la ruta este porque obviamente tenemos los otros que están haciendo la ruta vale o sea pero bueno tenemos todo bastante solucionado faltaría en el tema de los abrigos de algodón vale y luego estoy trayendo un barco de estos de guerra que tengo en el nuevo mundo porque aquí lo que os decía un ítem de los que me hacían falta para hacer lo que quería hacer aquí con el sindicato lo tenía en la isla de del nuevo mundo vale ahí en lo que es santa catalina pues lo estoy trayendo con un barco ahora cuando llegue haremos todo esto aquí lo construiremos porque fijaros que si vamos a ver las pieles estas que tenemos para los abrigos vamos muy faltado faltan pieles necesitamos más cantidad de abrigos pues ahora cuando llegue el barco pues nos pondremos a hacer todo esto por lo demás déjame mirar si puedo pues avanzar casas de nivel porque tengamos suficiente vale ya tenemos otro problema como siempre con jenna fortuna y con encarlo pues venga ahora ir a diplomacia para pedir un solicitar un alto al fuego por 1700 va que barato me sale cada vez más barato y en harlow va a hacer exactamente lo mismo vale va a hacer lo mismo vale por 1700 también perfecto pues mira barato me ha salido esta vez tener este este pacto de no agresión de esta forma pues solucionado todo esto vale pues nada aquí dejaremos que que venga el el barco vale que venga y déjame ir bueno ya que estamos puestos aquí antes de irnos a la otra isla lo que quería hacer a porque no empezar a mejorar más cantidad de viviendas de esta región ya que podemos mejorarlas pues vamos a hacerlo fijaros que en esta parte de aquí ya no tenemos jornaleros vale todo esto de aquí no hay nada de jornaleros ya los jornaleros tenemos todos en esta zona pues venga para mejorar todo esto todo esto de aquí vale incluso todas estas de aquí para me faltan no me falta no me falta nada que les falta esta gente de aquí le falta que no tienen acceso al mercado vale con caminos de piedra esto lo solucionaremos esto por una parte vale y las viviendas de de los de los obreros que les falta para poder mejorarlas les faltan máquinas de coser vale que lo que con lo que estábamos al principio y no puedo mejorar algunas más pero bueno vamos mejorando poco a poco vale y de esta forma ya vamos teniendo este pueblo un poquito más grande lo que os digo no me gusta correr no tengo prisa primero tengo que solucionar el tema de producción es tener todo bien establecido cuando lo tengamos todo bien establecido pues luego avanzamos rápidamente que poner por aquí un poco de camino de piedra que siempre me da más alcance para almacenes y todo esto vale que luego puedo mejorar las dos estas que me faltan aquí si ponemos camino ahora el tema es que tenemos el que el almacén aquí hay el mercado bajo o sea que tendría que mejorar este camino de aquí es el que tendría que mejorar este y exactamente este de aquí vale y con esto supongo que ya exacto me permiten mejorar estas dos viviendas que faltaban aquí y estas de aquí también vale listo así tenemos ya toda esta manzana también totalmente mejorado vale eso tendríamos las residencias de jornaleros en la parte de aquí abajo toda la parte de arriba y ya no tendríamos nada 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 de jornaleros vale eso me faltaría tener las máquinas de coser para poder avanzar las artistas vale eso vamos a ir poco a poco haciéndolo vale pues venga vamos otra vez a lo que es el cabo de Tlaunay mientras esperamos este barco así puedo ir eso mejorando pues más cantidad me permiten si o no depende como tenemos los bienes me lo permiten depende como no déjame mejorar toda esta manzana de aquí vale voy a ir mejorando también la parte de aquí más atrás estas de aquí y lo que quiero también es mejorar hacia artistas todo esto a estas de aquí no me dejan esta de aquí sí es porque tienen le faltan bienes faltan o el mercado o alguna cosa de estas vale esto aquí también todo mejorado a ver es que hay una que no me dejan es por el tema del mercado luego el tema del va a enseñar una cosa vale seguramente muchos ya lo sabéis muchos no por ejemplo si yo quiero mejorar esta vivienda vale esta porque me lo permite déjame ver estas que no me permitían por ejemplo esta de aquí porque tenemos ahora sí vale pues nada antes no ahora sí pero hay unas por ejemplo que estas de aquí vale van a mirarlo con estas de aquí por ejemplo estas no me dejan porque el mercado no les llega que podemos hacer para esto cogemos una que si le llegue el mercado hacemos un cambio vale ponemos aquí cambios y dejaremos todas las que tengamos de de lo que son granjeros vale en esta parte que están más cerca del mercado estas ya están mejoradas no hay un problema y estas de aquí pues ahora cuando tengamos las ropas satisfechas con el mercado y ya lo tenemos satisfecho las podremos mejorar déjame terminar con la otra y es una manera de no tener que mover el mercado sino es que intercambiando estos edificios pues podemos luego mejorarlas y ya está vale y luego tengamos que hacer lo mismo con estas pues lo hacemos vale hacemos otro cambio y ya estaría vale deja mirar todo esto mira esta aquí por ejemplo ya me dejan esta aquí también ya me dejan esta aquí era de de obreros vale esta aquí sí que era granjeros y esta aquí también de granjeros vale fijaros las tres que hemos cambiado ya las hemos podido mejorar y ahora ya no tenemos granjeros en toda esta parte de aquí vale ya nada de granjeros y esta parte que tenemos de aquí arriba pues le haremos lo mismo vale porque tenemos que el mercado casi no le llega pues haciendo ese pequeño cambio podemos hacer todo esto déjame poner ya está por aquí y vamos cambiando esto vale hacemos sin rápidamente son pequeños trucos pequeños consejos vale pequeñas cosas que podéis hacer vale pues por eso si en algún momento pues pues nada para si no es una gran superficie es una gran superficie no es un problema porque tienes que hacerlo mucho vale mejor te sale colocar un mercado o poner el mercado en otro sitio eso también podemos hacer como este mercado a la larga va a ir fuera vale pues cogerlo ponerlo aquí mejorar las casas y quitarlo y ponerlo a otro lugar que que luego podamos colocarlo vale pero son pequeñas cosas pequeños trucos vale mira ya me permiten también hacer estas pues ahora mejorarlas y así ya dejamos también unas cuantas más mejoradas luego lo que tenemos que mejorar también son estas obreros que me interesa sacar que el tema de ropas de trabajo vamos mal y al menos los los artistas perdón los artesanos no me no me piden estas ropas de trabajo y ya no tenemos tanta demanda va todo esto aquí listo y esto aquí si queremos también vale pues el pueblo va creciendo poco a poco vale va creciendo el saldo ya un poco más positivo y estas que tenemos más a la parte central pues también las podemos mejorar a estos ingenieros para sin esta forma vamos teniendo más cantidad de ingenieros y tendríamos ya al tema de los ingenieros todo todo desbloqueado es decir que ya le podríamos dar este banco vale este banco vamos a mirarlo ya que estamos puestos mientras esperamos del barco que os decía de lo que tenemos que hacer vamos a ver este banco donde lo tenemos aquí lo tenemos vale son 100.000 nos cuesta construir el barco tenemos todos los materiales y el alcance de este banco vamos a mirarlo porque este alcance de banco vale es bastante grande porque no vamos por el momento a colocarlo incluso voy a mirar una cosa vale mira fijaros que si lo colocamos en esta parte de aquí con caminos de tierra me va a dar cobertura en todos los sitios o sea que por el momento y como no va a ser un lugar definitivo vamos a colocar de aumento el banco girado me cabe aquí o no si si me cabe girado incluso más igual como va a moverlo sí o sí vale pues lo dejaremos puesto y de esta forma ya les damos esta necesidad de felicidad a los ingenieros y esto pues vamos a ganar para que nos van a dar 45 monedas por cada vivienda que tengamos de ingenieros y aparte esto pues ganaremos un poquito en felicidad y no tendremos pues tantas revueltas tantas enfermedades etcétera etcétera vale pues ya teniendo esto construido que hoy hemos avanzado pues bastante aquí en costa de muerte espera mira así es el barco que estaba esperando pues no no es el barco así es el barco que lo llevado donde no quería vale este es el ítem vale este es el ítem déjame coger este barco que es de el escapista que vamos a ir más rápido déjame coger el ítem que es exactamente dónde lo tengo el ítem lo he tirado al suelo hasta buscando el ítem mira lo tenemos aquí creo que es este de aquí madre mía pensaba que estaba lo había dejado en el almacén y no no lo he tirado y que no lo encontraba está aquí en medio este es el ítem vale 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 ya se me había me había asustado me había asustado incluso venga pues vamos a venir aquí a esta isla que déjame ya que estamos también traer pues algo de materiales qué les pasa a esta gente espérate vamos a ver déjame llevar algo de de ladrillos vale y nos dice que una enfermedad está asolando que vale esta parte aquí no pasa nada no pasa nada es porque no les llega lo que es el camino de piedra vale y no no llega el hospital pero bueno ahora tenemos déficit de ladrillos no pasa nada hemos estado construyendo bastante cantidad de de viviendas y hemos gastado todos 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 los ladrillos pero bueno si es una vivienda se derriba ya lo ya lo quitaré vale las quitaré al volver a hacer porque son de de granjeros y son fáciles de de hacer vale pues venga vamos a venir por aquí va a ser la última cosa que va a hacer en el vídeo de hoy lo primero que haremos cuánto me cuesta construir un sindicato que lo tenemos el sindicato este de aquí son mira pues cinco incluso con lo que tenemos suficiente bien para colocar este sindicato pues más o menos más o menos mira vamos a colocarlo en esta parte de aquí más o menos vale sí bien porque es el sindicato vamos a colocar este ítem vale déjame primero colocar el ítem porque necesito ver cuál es el alcance quizá aquí voy a bueno déjame dejar las los ladrillos ya me lo llevaré luego por allí vale y este ítem que os enseño cuál es vamos a colocarlo aquí es esta trilladora industrial porque vamos a colocarlo este ítem lo que hace es que afecta a cabañas de leñador todos los hornos de carbonización cabaña de cazador leña leñador de guanza prensa de aceite industrial pero bueno lo que me interesa es la cabaña de cazador que son estas que tenemos aquí cabaña de cazador porque este ítem lo que hace es productividad 20% más pero lo más importante es que la densidad del bosque es un 10% más eso implica que yo los edificios los puedo tener mucho más cerca uno de otros vale y me van a producir igual o más vale fijaros que ahora con este ítem y de la manera que los tenemos distribuidos están empezando a producir ya pues lo que decía cuando decía un 20% un 20% más o sea que va a producir 120% pero lo que haremos vale será acercar más los edificios para que sigan produciendo este 120% y a tener más cantidad de edificios vale esta es la intención déjame quitar de aumento todos estos caminos y lo rehacemos todo de nuevo esto para rehacer todo vale que quede bonito y que quede funcional también van a tener ahora un pequeño rato de que no va a ver lo que es tema de producción pero va a valer la pena hacer esto va a hacerlo rápidamente este voy a dejarlo eso tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener caminos tenemos que tener caminos incluso bueno van a ponerlo tal cual va a poner este más hacia esta zona de aquí vale hacia la parte de arriba acercamos este vale fijaros que si lo ponemos aquí un poco más cerca son 100% y el de arriba no afecta al de arriba vale van a ponerlo un poco más cerca bien déjame ir poniendo caminos que esta gente necesitamos caminos el sindicato va a dejarlo tal cual aquí vale que afecte a todos sus edificios tal como los tenemos incluso un poco más para abajo vale movemos este de aquí también que es 100% vale eso sería aquí 100% pues vale dejaremos por aquí incluso hasta la parte de arriba vale son 100% también pues venga aquí estamos bien vale déjame ir haciéndolo ya todo ya estáis viendo cómo lo estoy haciendo vale 100% 100% está aquí serían a 100% pues ahora haciéndolo de esta manera lo voy a poniendo todo bien vale estoy estáis viendo realmente lo que estoy haciendo y luego pues ya nos ponemos cuando tenga construido os lo enseño vale pues ya lo tengo colocado para quedado de esta forma fijaros un poquito lo que os enseño con este un solo ítem hay otros ítems que los podemos juntar y luego podríamos juntar aún más todo esto fijaros que tenemos el sindicato que todas estas cabañas de de cazador están dentro del alcance del sindicato y esto debería producir con este ítem un 120 por ciento al 20 por ciento más sería un 120 fijaros que tenemos 119 120 116 114 119 114 y 118 o sea que la misma cantidad de producciones que teníamos vale en menos espacio pues están produciendo un poco más este no 20 por ciento pero 19 14 está de aquí vale una vía de 16 o 15 o sea más o menos de esa forma pues teniendo menos espacio estamos produciendo algo más de cantidad vale ahora tenemos un déficit porque teníamos que aquí pues estaba tocando todo esto y prácticamente no tenemos pieles pero ya están empezando a producir más pieles ahora sólo faltaría que el barco pues de la ruta pues traiga estas telas de algodón para poder producir más cantidad de abrigos pero bueno es una solución vale este ítem y esto si lo juntamos que hay algún otro ítem parecido a este vale que hay algún otro que me da más o menos parecido pues si lo juntamos aún podríamos juntar todo esto mucho más los caminos en lugar de ponerlos por la parte central eso es ponerlo en un lugar que tenga más espacio poner los caminos por la parte exterior y que la parte central sólo quedan los bosques y el sindicato y los almacenes todos por la parte de afuera si conseguimos este otro ítem lo haremos y os lo enseñaré vale pero bueno que sepáis que hay algunos ítems muy interesantes para poder solucionar todo esto vale y el barco lo que os digo no sé dónde estará si ha llegado ya o no tenemos aquí algún problema con el tema de la enfermedad pero bueno al menos ya tenemos hoy les hemos dado a esta gente pues este este banco vale que lo que me interesaba ya estamos sacando algo más de billetes sólo falta que tengamos solucionado el tema de los déficit de los productos que tenemos algunos pues que eso sobre todo máquinas de coser y abrigos que vamos muy muy faltados lo demás pues mira tema de ropa es la única cosa vale y antes de construir otro barco más pues primero dejaré que haga la ruta el que tenemos y cuando ya tengamos esto un poco más solucionado pues luego construiremos otro barco más y lo pondremos en la ruta pero bueno hoy hemos avanzado bastante ya aquí en costa de amorte haciendo cosas interesantes sobre todo avanzando en esto y pues hoy ha venido pues podemos decir que ha venido la era del vapor con este astillero y con los barcos de vapor venga antes de terminar ya sabéis dejar un buen like y un comentario al vídeo para que nos ayuda siempre a pues que youtube pues recomienda más estos vídeos y si no estáis suscritos suscribiros al canal que esto pues nos apoyáis nosotros muchísimo y es totalmente gratis 6 6 6 8 9 Gracias por ver el video.